Tu eres mi otra mitad, con sentimientos En Carcumbia Tu, tu, tu llegaste Directo a mi corazón, tu me flechaste Yo, yo, yo no esperaba Tu mi corazón, te lo robaras Tu y yo, en una esfera de amor Una noche loca, muy llena de pasión Mi otra mitad, eres tu mi amor Mi felicidad, buena de color Mi otra mitad, eres tu mi amor De la soledad, ya se me olvidó Mi otra mitad, eres tu mi amor Mi felicidad, llena de color Mi otra mitad, eres tu mi amor De la soledad, ya se me olvidó Tu, 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 tu llegaste Tu a mi corazón, tu me flechaste Yo, yo, yo no esperaba Tu mi corazón, te lo robaras Tu y yo, yo, en una esfera de amor Una noche loca, una noche loca Una noche loca, muy llena de pasión Una noche loca, muy llena de pasión Yo, 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 en una esfera de la ball Yo, 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 yo lo robaras Mi felicidad, llena de color, ni otra mitad El destino, de la soledad, ya se me olvidó Pensaría de campos sanideros, de ultracalacos, de un llano